¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a un año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en el año pasado 2018, el primero de julio, hoy domingo 30 de junio de este año 2019. Estamos celebrando en Minnesota, nos pegó el clima, la lluvia, pero bueno aquí estamos celebrando junto con algunos otros comités de Morena en el exterior, hasta donde tenemos conocimiento en Chicago, en Nueva York, en Seattle, en California, en Texas, solo por nombrar algunos. Y bueno, en Minnesota no podíamos quedarnos atrás, este ha sido un comité de lucha, ha sido un comité que desde allá por octubre, el otoño del 2011, hemos estado en las primeras líneas de lucha de primero como organización civil de Morena y luego como partido político. Una hazaña que un partido político tan joven como Morena, tres años, haya alcanzado el poder en la pasada elección del primero de julio y hoy celebrando. Y aquí estamos en Minnesota, particularmente en la ciudad de Saint Paul, en un domicilio privado, pero bueno, repetimos, no quisimos quedarnos atrás y aquí estamos compañeros de Morena. ¿Qué tal aquí tomando algunas impresiones? Compa, ¿cuál es su mensaje? Pues estamos festejando el triunfo del pueblo de México sobre la tiranía que nos mantuvo por más de 80 años pisoteando nuestros derechos. Hoy tenemos a nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, que tenemos que darle el apoyo porque está enfrentando una dura batalla con la mafia organizada de los partidos que siempre han dominado a México. Una mafia que se niega a dejar el poder, que desde diferentes formas ataca, tratando de bajarle la moral a la gente, que dicen que es más de lo mismo, cosa que nosotros no lo creemos. Felicitar a todos los mexicanos que estamos fuera del país y a los que están allá en la patria, que pues estamos celebrando un año más del triunfo de las elecciones donde ganó nuestro máximo comandante de las Fuerzas Armadas de México, Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo y la valentía de mucha gente que ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de cómo eran las cosas en México. Un saludo para todos y felicidades. Millones de mexicanos hoy deben estar conmemorando más de 33 millones que le dieron su confianza, Andrés Manuel López Obrador, el pasado primero de julio del 2018 y hoy 30 de junio, domingo celebrando. Compa, ¿qué nos dice? Muy orgullosa y muy contenta celebrando este, adelantándonos pues porque el día de mañana va a tener un año de la elección donde ganará nuestro máximo líder, licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro muy querido presidente, contenta celebrando y también este, pues alzando la voz para decir que tenemos que estar muy atentos y apoyándolo porque ahí están los medios de comunicación mandando a sus embajadores atacarlo un día sí y al otro también y tenemos que estar bien puestos y atentos y saber que de la noche a la mañana no se logra todo lo que uno quisiera, pero nuestro presidente ha ido trabajando mucho y hay grandes resultados y tenemos que verlos, conocerlos y darlos a saber. ¡Ánimo! ¡Aquí estamos! Compita, ¿cuáles serían sus palabras, el mensaje que usted quiera darnos por pequeño o grande que éste pudiera ser? Bueno, pues saludarlos y que sigan adelante todos los mexicanos echando muchas ganas. Gracias. Bien, aquí vemos el banner de una frase emblemática de Andrés Manuel López Obrador, construyamos puentes, no muros, AMLO presidente 2018-2024 y el comité que representamos. Estamos, a ver, acercándonos de derecha a izquierda, rompemos la regla, debe ser de izquierda a derecha. Hola a toda mi gente de México y del exterior, aquí festejando un año más el triunfo de Obrador, a toda mi gente en Veracruz para que haga acto de presencia mañana en el Zócalo apoyando a nuestro presidente. ¡Viva México! ¿Qué tal? Allá atrás, el compa Herrera, un año de la victoria. Sí, un año de la victoria y con buenos recuerdos, gracias, tuve la oportunidad de estar ahí, donde se me chinó la piel cuando ganamos el triunfo, ya cerca de las 10 de la noche. Nos fuimos a celebrar en aquel tiempo, fue, yo soy orino de la Ciudad de México, fuimos a lo que es el centro de la Ciudad de México y muy bonito, la gente celebrando, el día su primer discurso, ahí en lo que es la, la plaza, la famosa plaza de la Ciudadela, la Alameda, y luego de ahí nos fuimos al Zócalo a celebrar, toda la noche, la gente tocando claxos, es inolvidable, se me enchina la piel todavía y gracias estamos en el poder. Se rompió el sistema que históricamente dominó a México por más de 95 años, el primero de julio de hoy, celebrando, hoy con comida, con bebida, con música. Compa Guille, ¿cuáles son sus impresiones a un año del triunfo? Pues saludos a todos desde Minneapolis, Minnesota, estamos muy contentos de estar con Manuel López Obrador, ¡viva, viva, viva Manuel López Obrador! Aquí nos acompaña otra compañera, bienvenida, algunas palabras que quiera decirnos. ¡Viva México! ¡Viva México! Exactamente. Y una niña que siempre ha acompañado los eventos de Morena, Minnesota, cosa que aprovechamos para decirle a los compas de Morena en el exterior, a la militancia de Morena, ella es Monce, Montserrat, suele acompañarnos en los eventos que tenemos, eventos culturales, con su voz, con su música. ¿Qué palabras quieres regalarnos, Monce, esta tarde? Que viva Andrés Manuel López Obrador y también que viva México y también que, pues que vivan. Gracias. Compita, a un año de que se hizo historia, no pocos partidos, pocos partidos mejor dicho en el mundo tienen la fortuna de que siendo tan jóvenes lleguen al poder y Morena implantó un récord que a tres años de ser partido político llega al poder, la presidencia y no solamente eso. domina el Congreso con mayoría absoluta en las dos cámaras, la de senadores y la de diputados. Efectivamente. Gracias Francisco, primeramente un saludo y un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos a través del mundo, todos morenistas y por qué no también a aquellos que no son morenistas. A un año de distancia después de haber hecho una victoria, nosotros estamos celebrando seis meses de ejercicio de nuestro hermano, el ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esto es digno de celebrarse y por qué no, los logros que este hombre ha hecho son muy dignos de que se mencionen, se recuerden y se tomen en cuenta ya que la promesa de este señor se basó en eso, en hechos que estamos mirando y que los vamos a seguir mirando. Es muy corto el tiempo que el hombre lleva y todavía nos falta mucho que recorrer y los mexicanos tenemos que tomar en cuenta que el hombre, el señor que se ha hecho tremendo compromiso encima, no podrá resolverlo solo si no es con el apoyo del pueblo, el pueblo por delante o a la par de Manuel López Obrador para lograr el propósito de todos los hermanos mexicanos. Bien, a un año de la victoria electoral celebrando este triunfo y decimos como reza la consigna es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador. Saludos compas, despedimos la transmisión desde Minnesota.